Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo esta noticia que ya está disponible la nueva actualización de Windows 10, la KB502-2906. Microsoft ha lanzado una nueva versión preliminar para Windows 10 KB502-2906 con compilaciones 19.042, 19.044 y 19.045.2673. La nueva vista previa abre los vínculos informativos más rápidos en Windows Spotlight en la pantalla de bloqueo de Windows 10. También corrige algunos errores, incluidos uno que impide que los hipervínculos funcionen en Microsoft Excel y otros que detienen la reproducción de video en una aplicación de transmisión sin nombre después de ejecutar un anuncio. Microsoft ya no lanzará actualizaciones opcionales no relacionadas con la seguridad para Windows 10 versiones 20H2 y 21H2 después de marzo del 2023 y solo se lanzarán actualizaciones de seguridad mensuales acumulativas para esas versiones. Windows 10 versión 22H2 seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad y opcionales después de marzo. Los aspectos más destacados de la nueva actualización son los siguientes. Esta actualización mejora su experiencia cuando usa Windows Spotlight en la pantalla de bloqueo. Los enlaces informativos se abren más rápido. Esta actualización soluciona un problema que afecta al modo Internet Explorer. El texto de la barra de estado no siempre está visible. Esta actualización soluciona problemas de accesibilidad que afectan al narrador en la página principal de configuración. Esta actualización corrige un problema que impide que los hipervínculos funcionen en Microsoft Excel. Soluciona un problema que afecta a una determinada aplicación de streaming. El problema detiene la reproducción de video después de que se reproduzca un anuncio en la aplicación. Los cambios en esta versión también son los siguientes. Soluciona un problema que afecta al repositorio de estado de AppX cuando se elimina un perfil de usuario. La limpieza está incompleta. Debido a esto, su base de datos crece a medida que pasa el tiempo. Este crecimiento puede causar retrasos cuando los usuarios inician sesión en entornos multiusuario como FSLoginX. Esta actualización es compatible con la orden de cambio de horario de verano del gobierno para 2023 de México. Esta actualización soluciona un problema de conflicto de recursos entre dos o más subprocesos conocidos como interbloqueo. Este interbloqueo afecta a las aplicaciones con más. Esta actualización soluciona un problema que afecta a CBS.log. Este problema registra mensajes que no son mensajes de error. Mejora el funcionamiento del CMDLED RemoveItem para las carpetas de Microsoft OneDrive. Corrige un problema que afecta a la app UV. Evita que los nombres de archivos tengan las mayúsculas y minúsculas correctamente. Corrige un problema que afecta a Microsoft Edge. El problema elimina las directivas conflictivas para Microsoft Edge. Y pues bueno, en la descripción del video les voy a dejar el blog de Microsoft para que ustedes vean todas las novedades y las correcciones que vienen en esta actualización. Pero antes de seguir con el video quisiera invitarlos a que se suscriban, denle like, compartan, denle clic en la campanita para que reciban tontificaciones. Y bueno, si ustedes no pueden instalar las actualizaciones de forma manual, les voy a dejar lo que es el catálogo de Microsoft Update para que descargues la actualización de forma manual y la instales. También te voy a dejar estos videos en la descripción del video para que los veas por si te interesan. Este es cómo instalar las últimas actualizaciones de forma manual por el catálogo de Windows Update. Esto lo hice con Windows 11, pero también te funciona para Windows 10. Ok, entonces te voy a dejar este video en la descripción. Este soluciona problemas de Windows Search para la barra de búsqueda cuando no te funciona después de alguna actualización. Te la voy a dejar en la descripción del video. Este descarga ISOs oficiales de Windows 10, 22H2 y versiones anteriores con Rufus. Con este puedes descargar las versiones anteriores. Si tú te estás buscando alguna versión de Windows 10 que no sea la actual, tú descargas Rufus y puedes descargar la ISO para la 21H2 o 21H1 o 20H2 o versiones anteriores. Este otro es cómo quitar las actualizaciones con errores en Windows 10. Para quienes tienen problemas al momento de actualizar, les dejo este video. Cómo desactivar las actualizaciones de forma automática para siempre. Para que ahorita no actualicen ni nada. Con este video lo podrías hacer. Y pues bueno, ya con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale clic en la campanita para que recibas notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.